Hoy me he despertado Porque tuve un sueño raro contigo Y no sé si lo nuestro tiene nombre y apellido Es una rara situación entre deseo y olvido Un día sonríes y tú me mandas al olvido Es un poco agobiante no tener ningún sentido Es que siento amor, me siento vivo Es que siento amor, estoy perdido Es que siento amor, me siento vivo Es que siento amor, estoy perdido Y solamente pienso en ti Y solamente te busco a ti Y solamente te llamo a ti Y solamente quiero hacerte el amor a ti A ti Y solamente te busco a ti Y solamente te llamo a ti Y solamente quiero contigo, baby Y solamente te busco a ti Y solamente quiero hacerlo contigo, baby Cada día que pasa quiero estar a tu lado Y en un segundo Y nos mandamos al carajo Yo sé que tienes dentro de ti Y que no me decido Un día te amo, me decido Un día te amo, al otro te dejo en visto Es que siento amor, me siento vivo Es que siento amor, estoy perdido Es que siento amor, me siento vivo Es que siento amor, estoy perdido Y solamente pienso en ti Y solamente te busco a ti Y solamente te llamo a ti Y solamente quiero hacerte el amor a ti Y solamente te busco a ti Y solamente te llamo a ti Y solamente quiero hacerte el amor a ti Cada momento que busco y pienso Estoy atento, lo quiero Es algo grande llamado respeto Que me domina en los pensamientos Un sueño grande vuelto realidad Tiene tu nombre, tu cuerpo y tu edad No me limites, confía en mí Sabes, te amo, baby, solo a ti No me limites, confía en mí Tiene tu nombre, tu cuerpo y tuernos Gracias por ver el video